La Romería de la Virgen de Zapopan fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad durante la decimotercera sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Uno de los motivos por los cuales fue admitida esta candidatura y fue inscrita en la lista fue justamente por su carácter comunitario y porque además es una tradición que se transmite de padres a hijos, es una tradición generacional que además es viva, es fuerte y hay una buena cantidad de jóvenes y de niños que están incorporándose a la misma. Con este reconocimiento se pretende dar valor cultural a esta manifestación de la fe popular, esto con el objetivo de preservar la tradición. Es algo que voy a atesorar toda mi vida, el poder ser la portadora de un mensaje que no solo representa a los cuarteles de danza, sino que también refleja la participación de los custodios de la basílica, en este caso la Guardia Mía, la Guardia de Honor de la Virgen, de otras agrupaciones que también hacen posible la tradición y que ahora también ya son identidad de esta festividad. El 12 de octubre de 2018, durante la edición 284 de La Llevada de la Virgen, participaron casi 2 millones de personas y 35 mil danzantes, asimismo participaron en su organización y desarrollo 8 mil 200 servidores públicos de los gobiernos de Guadalajara, Zapopan y de Jalisco. Con información es Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.